¿Qué es el Consejo Nacional de Innovación? Bueno, BAA es una sociedad entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y el Consejo Nacional de Innovación. Uno de los roles del Consejo Nacional de Innovación es mostrar emprendimientos nuevos. Y lo que queremos es un emprendimiento nuevo que a la larga produzca niños más emprendedores, con más capacidad de iniciativa, con más capacidad de crearse empleo a sí mismos, pero sobre todo también que lo hagan en el mundo de la ciencia y la tecnología. No tienen que ser científicos o ingenieros ellos mismos, pero tienen que ser gente que produzca cosas que los chilenos necesitan y que producen valor y que la podamos exportar y que portemos inteligencia y no por los recursos naturales. El gran origen del problema del desequilibrio económico en Chile, de la desigualdad, está en que solo un pequeño grupo se queda con la gran parte de la exportación. Le dice, bueno, ¿y por qué no ponemos más impuestos? No funciona. Más impuestos al final termina produciendo también incentivos negativos. O sea, la única estrategia es producir una generación que hace su propio emprendimiento que inventarse a sí mismo de manera distinta. Y eso es posible hacerlo. Ahora, tenemos que hacer una inflexión en la educación. Y esta es una manera de mostrar que es posible. ¡Gracias!